Hola y bienvenidos Slayer, estamos aquí en Doubtless y hoy vamos a tener un vídeo un poco diferente a los que estamos acostumbrados pues acaba de salir la versión 1.0 del juego con lo cual llegan muchísimas cosas y en este episodio vamos a hablar de las actualizaciones de este parche comenzaremos con uno de los más importantes y es que tenemos una nueva arma que son los golpeadores etéricos o los puños etéricos no sé realmente cómo lo quieras llamar la cuestión es que esta es un arma muy similar a las otras que tenemos en el juego por cada bimon nos van a entregar sus tipos de puño tenemos diferentes tipos de ulti y modificadores esto junto con sus dos espacios para células estas armas son muy divertidas pero requieren de comprender un nuevo mecanismo de combos pronto en el canal tendremos una guía sobre esto bien el detalle de las armas es algo sencillo aquí viene otro de los cambios más radicales y es el pase de temporada en este caso tenemos dos cambios muy grandes y uno está con el vendedor bienvenido gregorio gregario fling no sé si esto se vaya a aplicar para los demás pases de batalla pero ahora en este gratuito en el básico podemos tener este conjunto como verán avanzando en el pase de batalla veremos que podemos desbloquear poco a poco la vestimenta o el traje de la temporada inclusive algunas de las expresiones estarán disponibles de forma gratuita para los que les interese tener más variedad de expresarse ese está genial el perrito por favor muéstramelo muy bien ah está fantástico y bueno como siempre en el nivel 50 tenemos el nuevo título de personaje ese no es el único cambio con el pase de batalla ahora los puntos ya no se podrán conseguir como antes eliminando diferentes bimon necesitamos tener las tarjetas pero que son las tarjetas es muy sencillo verán aquí tenemos cuatro ranuras diferentes yo las tengo en este momento ocupadas en esta sección como verás son como retos aquí tenemos que hacer o completar patrullas para conseguir 40 puntos del pase de batalla aquí tenemos que recolectar 70 ingredientes para darnos 20 estas tarjetas no las consigues así de la nada de a gratis para eso tenemos que canjear las tarjetas con las monedas que son estas nuevas fichas cada día el juego nos regalarán dos fichas y éstas son acumulables durante toda la temporada puedes conseguirla también rompiendo partes de bimon sólo como un detalle el juego también tiene estas fichas a la venta sólo que éstas al final del mes o al final de la temporada no van a desaparecer con lo cual puedes estar más tranquilo en cuanto a las tarjetas existen tres tipos de tarjetas que te pueden salir bronce plata y oro las tarjetas de bronce te pueden ofrecer 20 puntos para el pase de batalla las de plata 40 y las de oro 100 el cual te puede tocar es más que nada suerte aunque tengo entendido que siempre tienes posibilidad de sacarlas de oro bueno vamos con el último detalle y es que nuestro buen storm clown se acuerdan de ese bimon tipo eléctrico bueno merece sus felicitaciones pues ahora cuenta con sus dos versiones más difíciles incluyendo con esto la heroica y déjenme decirles algo es bastante divertido no muy difícil pero sin duda le da un nuevo saborcito al juego ya pronto vamos a traer aquí en el canal un vídeo analizando a este nuevo bimon bueno más que nuevo su versión más difícil bien eso ha sido todo hay otros detalles más como arreglo de bugs o balanceo de armas que no están puestos en este vídeo pues ya son pequeños detalles técnicos sin embargo esto por supuesto puede afectar la jugabilidad de modo competitivo si se le puede llamar así principalmente a la hora de ver los marcadores en los retos semanales porque hay armas que van a estar rotando como un ejemplo de eso es que el martillo tuvo un gran debuffo con lo cual con este nerf pues sí es posible que se vea menos el martillo que en otras ocasiones bueno nos estamos viendo y hasta pronto suerte con sus cacerías chicos ¡Gracias! Gracias.